¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro video más. Pues hoy estamos acá con otro nuevo video, dándoles a conocer. Pues fíjense amigos que hoy pues venimos acá a dejarles un poco de que tomara mi hermano. ¿Por qué? Ellos están haciendo acá un cerco. Lo que pasa es que como ya les comenté ahí en el video, que pues la vaca ya tuvo su chivo y por eso están separando ahí el cerco para que pues no pasen para allá y entonces ese es lo que está haciendo ahí mi hermano. Bueno, yo veo que él está haciendo ahí un cerco, no sé por qué lo está haciendo, pero yo no vine de hoy, va a ver qué es lo que estaba haciendo porque tenía otras cosas que hacer y no me he sentido bien, entonces por eso es de que estoy acá ahorita. No vine en la mañana, va a ver qué estaba haciendo porque me he sentido un poco mal. y ahí está, miren un cerco que él está haciendo estamos viendo va a que puso un cerco él ahí está, miren amigos y ahí está Elisa hola amigos no se alcanza a cruzar aquí porque no se puede ahí está Elisa hola amigos yo que estamos a mediodía ya va a que como están poniendo el alambre y por eso es de que él puso el cerco así, va a pero están ahí ellos trabajando desde la mañana, va a porque como les digo yo no me siento bien, por eso fue que yo hoy no vine a ayudar pero ahí está mi hermano, están poniendo el cerco desde la mañana ¿y la vaquita? ¿y la vaquita? ¿y la vaquita? ¿y la vaquita? vamos a darles un poco de fresco ahorita que está frío eso porque ya para más tarde ya no está bueno allá para la sombra porque ahí está fuerte el sol y lo que pasa es que les quiero decir de que no vaya a ser que el reno va a querer mamar después ahí con la vaca por eso hicieron eso separado porque vieran que el reno es tremendo y no va a ser que después va a querer quitarle la chicha al chivito que así hacen a veces por eso fue que separaron ahí mejor el cerco para que quede así separado y pues ahí ya es tarde ya creo que le botó el agua creo yo miren allá están los demás animalitos ahora la vaca la tienen allá por la cría es que están poniendo ahí aparte el como se llama para que ahorita ya son al mediodía ya y ya es tarde ya dale una ahí a la una vez y la verdad que hola amigos que tal ya dan cuenta todavía algo cambiado más de color más oscuro porque está fuerte el sol y como les he dicho anteriormente va que como solo yo soy de hombre aquí en la familia ahorita va en la casa solo yo soy de hombre entonces solo me ayuda la Mayra o mi mujer va ahorita le tocó a ella ella me anda ayudando aquí porque ella me anda ayudando aquí porque no hay otro varón va la Elisa es mujer y es la más grande que hay aquí de la sobrina pues se varía hasta chiquita y también entonces casi no hay solo yo soy de hombre ahí en la casa a mí me tengo que hacer este trabajo ya por pie y ahorita mi mujer me está ayudando a ponerle el alambre porque solo uno no puede también necesitaba ayuda y ahorita que van a caer de aquel lado si la vaga con el chivita van a caer aquí las chivitas las nubillitas ya el reno y la otra chiva y la hay las grandes que se queden allá así es que ahí miren si se dan cuenta ahí están todos estoy dejando que es de la talanquera también no sé como no sé si en todos los lugares le dicen talanquera va lo que nosotros hacemos aquí en Guatemala hay diferentes hablados diferentes formas de decirle a las cosas en diferentes países no todos le dicen igual bueno pues ahí ya continúa selvin arreglando ahí el cerco miren como quedó ya ahí están atilincándola miren como va quedando el cerco ahí para que las vaquitas unas quedan de aquel lado y otras quedan del otro lado así es como les digo yo no me rajo al sol uno desde aquí al campo estoy acostumbrado a andar trabajando así aquí hay sombra en el lugar no hay sombra donde uno va a trabajar puro monte cuando se siembra caña uno te das cuenta como si en el desierto cuando hubiera uno si porque tienes que buscar donde vas a ir a sembrar caña para donde te vas a ir a comer a tu tortilla cuando te va bien hay un palo y cuando no ajá bueno amigos miren ahí están los marranitos también Elisa ya se cansó después hay 20 pausas después si lo que pasa es que vieron ustedes que se me atrancó un poco el teléfono ya no muy muy quiere mi teléfono se atrancó ahí y no podía ni ni como se llaman por eso lo pausé ahí un momento porque se me atrancó pero ahí va ya selvin y vamos a irles a mostrar dónde está el nuevo el nuevo de la familia ahí está nuestra cochera ahí no hay ninguno ahorita va porque los solté que vayan a comer monte va porque son encerrados como que se aburren va allá está el nuevo de la familia el nuevo integrante de la familia miren ahorita vieron ayer cómo se miraba se dieron cuenta cómo se miraba venite para acá mi hija de este lado miren cómo se miraba ayer miren 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 qué belleza miren Miren pues le sí miren miren ahi esta Ah, no. Ellos no se paran, pues. Es la cabina. Es que qué belleza. Hermoso está. Lo que me dio, dice, es que me quiero. Dijo que cuando le sacaron que estaba con la lengua de fuera, pensó que ya estaba muerto. No, lo que pasa es que es porque, como ya quiera que no, están chiquitillos. Ay, miren qué lindo. Miren, mamá. Ay, qué belleza. Mira, cuidado la vaca. La vaca, la vaca. Qué miedo. Qué miedo. Ay, le doy a la vaca. Ay, es que la, ¿cómo se llama? Bien enojada. ¿Cómo se llama ella? Se llama perla. La perla. Es verdad que mi chiquita se llama perla. Ajá. Así es, amigos, miren qué belleza de animal. Pero él aún no lo busca y ella... Ay, sí. Lo que pasa es que a la hora da pena porque él rápido ahí busca a su mamá. Perla. Perla, Perla. Pero miren, no nos agarra sin ganas de correr. Tan hermoso su bebé. Sí, está muy bonito. Miren la ubra. Es como cenicito, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad qué es? Aquí es como cenicito, ¿verdad? De nada. Sí. Ah, pero no es igual que el reno, porque el reno tiene como calcetita. Ajá. Y él... O sea, puede que es igual que la mamá, porque miren, de aquí tiene negro la babada. Ajá. ¿Verdad aquí? Sí. Cambia de aquí, él viene... Ajá. Así es, amigos, que pues, si ya se dieron cuenta, pues ya venimos acá a ver cómo amaneció el animalito, ¿verdad? Muchas gracias ahí por siempre el apoyo, ¿verdad? Y pues ya hicimos este video por acá. Miren, amigos. Gracias por vernos. Ahí está bujando la vaca. Gracias por vernos. Se les agradece mucho. Nos veremos hasta la próxima, amigos. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.